Esperaste, a ver... Yo ya estoy grabando Hola gente de YouTube, que les va a dar un saludo a GulliGames aquí con... Mi trauma, ya saben cual es Los Slendytubes Pero ya con el 2 y una versión diferente Con un hijo de puta que está aquí atrás Que se llama Las Gay Que pedo chicos del barrio Otra vez, nuevamente con ustedes En otro video Que la verdad yo no quería jugar Pero aquí GulliGames Que ay, ayúdame, es que me da miedo Dije, bueno, seamos un... Seamos buenas personas, ayudémoslo Sí, como todo un full macho Como todo un full macho Pidiendo ayuda ¡Hala, ya me perdí! ¿Cómo estás? ¿Para dónde vamos? Yo ya estoy siguiendo a How are you No sé tú en dónde te vas Pero estoy siguiendo a How are you Y yo vengo atrás de ti Creo Ahora ya se acaba la cámara ¡Ay! ¡La puta madre! ¿Con cuál corro? Ah, ya, ya vi Nueve de tus papillas restantes Espérate, ¿dónde está mi amigo? Ahí está Síganme Yo sé dónde está la salvación No creo Nos vas a aniquilar Aquí enfrente hay una tubipapilla Nada sospechosa Uy, salí volando a la mierda Siete tubipapillas restantes Siete Ah, que no O sea que ese güey ya se agarró Yo Diga dos Estoy saltando a la mierda Porque estoy saltando a la mierda Me dijeron que No sé si la cagué al bajarle el volumen Me dijeron que se iba a escuchar algo bajo Y yo le bajé tantito ¿Viene atrás de mí? Sí Sí, claro El que está grabando primero Y que muere primero No, pero Yo no conozco a este puto Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Aguas No, pendejo Carajo Se me trabó Y ahí habían dos Mierda Me trabé No, espérate How are you? No se me quedó Solo Que se quede solo Que se lo chinguen a él Y no a mí A ver Ah, la puta madre ¿Dónde estoy? Se lo está jugando Se lo está jugando ¿Ese güey? Sí La verga Ya me perdí Ya perdí el Puto pinche Regresa Regresa Hasta donde estábamos Ahí estamos No, o sea Que se la juegue Ah, la mierda Se parece una madre De Dead Space Sí Güey Estoy en un túnel Yo solo ¿Qué hago aquí? No te preocupes Acá tenemos al monstruo Yo ya estoy esperando A que este muchachón Se la juegue Güey, muy puedo Estoy solo Ah, encontré una tubipapilla Agárrala Agárrala Déjame ver Si primero no me matan ¿Quién te va a matar? Vamos a decir que es tu nombre Sí, sí Ah, sí la pude agarrar A huevos A ver Vete derecha Bueno, no sé dónde estás Pero vete todo A tu izquierda Ah, ya me vio Ya me vio Me acaban este Ya me vio Y yo ya tenía Encontré dos tubipapillas Agárralas Tres Una Oh, shit, ahí viene Oh, shit, ahí viene Dos Ah, la puta Ese grito me sacó No mames Oh, amigo Abrázame Ah Ah, puta Avisa, pendejo Ya que tú no veis para allá Que por allá estaba No sé No sé Yo ya agarré tres tubipapillas Tenemos que regresar a ese cachito Que es en donde estaba Otra Acá ¿Quién la agarró? Yo ¿Quién estás? Quedan tres Acá hay otra No, lo escuché acerca No, está enfrente No mames Sí, está aquí ¿Enfrente de quién? De acá ¿Enfrente de dónde? Uy, ya me vio Ya lo vi, ya lo vi No Corre, yo, corro No me deja correr Algo lo atoró Puta madre Ya te mató La concha Qué poca madre No, ya no me digas Que me mataron a los dos Creo que sí No, sería el primer Puta juego de estos Que acabo Tengo que regresar A donde había dos Y me sobraría Solamente una Lo peor del caso Es que no me deja ver Tu cámara Lo peor del caso Es que ya me encerró El tipo No, hay Puta madre ¿También te salió Tielo Screamer Estando muerto? Sí Su puta madre Ay, este juego Hay que volverlo a jugar Pero más tarde Puta madre Chucha, chucha, chucha No sé, yo estoy corriendo En ese tipo Que viene ya A mi cerquita No me deja ver La puta pantalla No, ya me encerró Corre ¿Qué mierda eres tú, amigo? Es un pinche tubi Con garras Encima me mata Nomás tocándome Así me da un hit ¿Sabes a quién se parece? ¿A quién? ¿Te parece al Zeviper? Al Pokémon ese verde ¿Al Zeviper? Ajá ¿Te acuerdas de ese Pokémon? Que es todo verde Con unas alitas Y unas garritas Sí, a ver Yo me voy a salir ¿Te parece a ese güey? Solo que en rojo A ver, le voy a crear yo Pero ahora voy a ver Si te deja entrar O no, crea tú Pero crea la de ¿Qué sabe? De el Donde salen los pinches Teletubi zombies ¿Y cuál es esa? La primera La de Laboratorio Secreto Creo Laboratorio Secreto Ok Hombre, jugador Tu mamá Ya, pero ven tras Nah, la mierda Que ven todo esto Que sean 15 tubipapillas ¿Cómo dijiste que se llamaba? La base secreta La base secreta Una Dos Ya está ahí grabandillo Yo ya he regresado Hola Siguedme Vamos a ponerle No, no lo sigan Porque No, le voy a poner Que salude El tutu Hola Saluda Es malo Es malo que nos Yo tuve Bueno, yo digo que Ah, la puta madre Y me dejan a mí solito Hijas de su La verga Se escucha algo corriendo Y yo no voy Yo no voy Yo me regreso Ah, pero no es el saltar Se escucha alguien llorando Yo no quiero ir Oh, no Es un teletubi zombie Que alguien va a morir aquí Todos observen La brillantez de No, ahí fue el segundo No, 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 no No, 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 no Juli, te odiaría Te odio Te voy a odiar Te voy a odiar Corran, Juli Bueno, ya vimos que no es tan difícil Que te mate Me encontraron uno de frente Déjale el robo volar No, no, Juli Espérame, Juli Espérame, espérame, espérame No quiero ir solo Me van a catalogar como miedoso Ahora sí Y eso que el trauma era mío Ahí está otro Acá hay otra Yo voy por la de derecho Puta Acá hay otra Cruzando Cruzando Hay otra Bueno, había visto otra Sí, hay huevos Sí la vi bien Faltan siete Y los teletubis zombies ya se perdieron Y se dirán Espérame, Juli No mames Yo estoy viviendo hacia atrás No, ya me caí Vale madres Faltan seis Escucho un lamento Ya lo sé Y me estoy cayendo Qué mierda Ya estoy siguiendo un tipo Y me va a llevar a la muerte Yo lo sé No, pero vas a insultar A la mierda Alguien está atrás de mí O una tubipopilla gratis Faltan cuatro La puta madre La puta madre No me deja pasar Y me estoy cagando de miedo En cualquier momento Me va a salir el ¡Ay! Juli, 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 Juli ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo estoy, no sé Con unos amigos La puta Ya me caí Ya estoy solo No, no, no ¿Por qué? ¿Quién viene al spawn Flix? Yo no veo Yo no veo ni mi madre Gente de YouTube Están viendo Que el culpable De mi muerte Va a ser Gully ¡Esperenme! Yo estoy en grupitos De tres y a la mierda Con T Puedes poner chat Y puedes gritar ayuda ¡Ay! Uy, ¿Alguien pasó Por ahí a haber rajado? Corran, hijo de puta No me dejen ¡Me volví a caer! Ayuda, ese tipo está ¡Uy, no! ¡Aguas! ¡Aguado! ¡Aguado, amigo! No, cago Mátalo él Que se lo lleve Que se lo lleve ¡Pedejo! Lo están matando Y yo me miré con él Creyendo que estaba bien Corre, corre, corre ¿Qué encontré a todos? Yo no Ahora yo me quedé solito Yo me quedé solito Víjole a este ¿Qué encontré a todos? ¡Qué buena onda! Ah, ya me oí Todo el pinche ¡Aaah! ¡No, me mató! ¡Puto madre! ¡Qué grites, pendejo! No, me mató Y lo peor es que no puedo Verte un pinche cámara A ver, deja ver si me salgo Y me puedo volver a unir Así que no cortaré la grabación ¡Aaah! ¡Morí! ¡Déjame, me mató! No, tú le vas a dar escape ¡No me ves! ¡Ese puta me correntió! No, a mí me salió un escribir Y en seguida me salió uno de esos tipos ¡No mames! Oh, sí ¡Una tubipapilla! ¡Vamos, amigos! ¡Qué pedo! ¡No, puta! Lo escucho venir ¡Me sacó de mi propio! De mi propio servidor No, eso debe tener mala onda Y esta hay una pupit... ¡No! ¡Estoy feo! ¡Estoy conociendo! ¿Se llamaba? ¡No! ¡Me cago en la stia! ¡Corre! ¿Cómo se llamaba? Room, no sé qué, no sé qué Room 620 y tantos ¿No es 762? Creo que sí Oh, pero... Llego y me reciben un montón de... De pichas teletvizombis Y estamos a una papilla de ganar Oh, pero de repente... ¡Ah! De repente de repente en chancla ¿Qué les pasa? Bueno, lo bueno es que aquí en lo que carga Allí ya me salvé un rato No, me cago... ¡Oh! ¡Ganamos! ¡Woo! ¡Ah! Ahí que dice... ¡Felicidades! ¡Conseguiste todas las tubipopillas! ¡A huevo! ¡Ahí te estuviste! ¡No mames! Yo nada más me mataron Cuando ya nada más quedaba una ¿Qué dices? Otro... Otro nivelcito Ya que creo que va a quedar muy cortito este nivel Y todos mis pichas güeyes ¡Sups! Estuvieran esperando mucho por este momento Vale Ok, la creas tú porque acuérdate que a mí no Crear sala Que sea de 25 tubipopillas ¿Pero en la misma o en cuál? No voy a... ¡No mierda! ¡Ya la puta madre! Espera, no Otra vez la voy a crear Es que creí que iba a salir la misma madre Que la vez pasada Y ahorita no Me jaló bien al pedo Pon la de... La del... La... La del teletubi morado mamalonco Que parece tan... No, no, pon la de... La segunda Es eso... Es lo que estoy viendo Y por lo que he visto el trailer Ese tipo va a traer viejos recuerdos De un jueguito llamado White Finger No ¿Y por qué? No, yo no quiero Ah, ya la encontré 15 tubipopillas Eran 25 ¡Qué pendejo! ¡Ya tengo una aquí al tiro! Pero ¿cuál creaste? ¡Ya tengo dos al tiro! Pero ¿cuál creaste? ¿O cómo se llama tu sala? Creo que... Last game Cres O sea, ni siquiera tú sabes Obvio Se pone al tiro Pero no voy a agarrar nada Hasta que no vea a alguien que me ayude ¿En qué sala es la misma? Sí Secret Liar No Secret Sí, verdad En los rellenos del video Pero ya saben lo que pasa O sea, que no encuentran Un pobre concha de su madre Que yo creo una sala No va a faltar Típico de que ¡Ahí estaba! Y yo no la estoy viendo ¡Hinche ciego! Versus Solo español Penis No sé Entonces, seguro es la tuya La que nunca trae nombre Quizá Lo hay Vamos a dejar entrar Oye, tú Ah, sí, aquí estás ¡Ah, su puta madre! ¡Verga! ¡Avisa, pendejo! Ya agarré una al tiro Ahí ya te dejé una a ti ¿Cuál se pusiste? ¿La del... ¿Cirrin? Sí Mi querido amigo ¿Cirrin? Espero que no venga Como el otro güey Ah, va a ser como el de Whitefinger ¡Qué poca madre! ¡Ah, la verga! ¿Qué? Me salió un screamer ¿No fui yo que te atravesé? ¡No! Lo peor es que aquí no hay mucho cacho para correr Pero vente, pero acá ¿Tú te viste por otra pinche cabina? ¿O en dónde estás? No, ni siquiera encuentro la puta puerta Otra papilla ¿Cuántas papillas pusiste? 15 Iba a poner 25 Pero nada más salieron 15 No sé, pero esta madre está recto, ¿eh? O sea, aquí si te sale Vas a atender ¡Shh! Por mi imaginación No se escuchó un grito No sé No, estoy escuchando cosas feas Lo peor es que cuando paso No, ya lo estoy escuchando Pero no lo veo Creo que lo estoy escuchando Yo ni lo escucho Ni lo veo Ni nada Yo muy bien Yo sí que voy a... Ah, ya encontré una tubipapilla, creo Sí, está ahí arriba Sí A ver, vamos a jugar el juego No seas pinche tramposo A ver, pasa por... Ponte aquí, ponte aquí ¿Dónde estoy? Quédate quieto ¡Shh! ¡Shh! Escucho la sierra ¡Ahí viene de la sierra! ¡Ah! Ya lo escuché, ya también Ya lo escuché, ya también No me grites Ah, ya lo vi Viene justo detrás de ti ¿Por qué siempre detrás de mí? ¡Ya lo vi! ¡Viene en este callejón! ¡No, coño! ¡Siempre por mí! Oh, pero es más lento que la mierda ¡No! ¡Ya me vio! ¡Ah, güey! ¡Esa, güey! ¡Corre! ¡Pero a la mierda! ¡Yo me voy! Yo también me fui Yo te dejé con él ¡Qué puto! ¡Oh! ¡Más papillas! ¡Más papillas! ¡Papillas! ¡Pero este, güey! ¡No me deja pasar! Ya te mató Chao, estás muerto Ah, no, ahí viene Está vivo ¡De cagada! No sé ni cómo vergas Pasé ¿Pero no viste Si se les apareció? No, no Honestamente No ando volteando atrás Para ver si me sigue o no Ya sí Dime que vienes detrás mío Sí ¿Pero vienes, Rajal? No, yo vengo que Saco Kisses de Hershey's En cada paso ¿Vos hace una flor de cagón? Una flor Así, imperial ¡Ah, la mierda! Y se escucha otra vez ¡Ábrete, puta puerta! ¿Cómo la abro? No se pueden abrir A ver, vente por acá ¿Para dónde? Nada te pasará conmigo Acá estoy No la escucho No la veo, pero la escucho Fíjate atrás de mí Yo me fijo atrás de ti Va a estar abajo, ¿sabes? ¿Qué espero? No la escucho, cada vez me acercan ¿O dónde? No lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé, pero se acerca muy rápido Ah, está acá abajo, mira bien ¿Ya lo viste? Está aquí abajo Sí Así que yo no quiero ir por ahí Así que me regreso ¿Por dónde vine? Espera, espera Que el puto se fue por donde vas Por donde entramos El culero acaba de pasar No, me está siguiendo a mí por arriba Mira, ¿viste? Se quedó ahí abajo ¡Ah, la hostia! A ver Tú vas a ser el encargado De encontrar las papillas Te voy a traer ¿Yo? Sí, yo lo voy a entretener aquí No, 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 no Te me vas a la chingada El que tiene trauma de este juego eres tú Yo nada más vine a hacerte compañía ¿Por qué chingados tengo que quedarme yo solo? Y voy a enfrentar al monstruo Pero bueno, ya que no quieres Ni madres Te va a matar en chinga Y me voy a quedar yo solo otra vez Ah, otra papilla Ya deja de agarrar sus papillas Lo estás toreando Nos va a matar Baja, puta ¿O vieron ese tiritón de mouse? Eso no se puede fingir Porque la otra vez me dijeron que estaba Yo fingía mis sustos Ven para acá Como el juego que grabaste De... Ese que te iba a dar No sé qué pinche enfermedad cagada ¿Pillapia? O algo así Tu pinche doble grito Sí ¡Ah, encontré una! Agárrala, agárrala Sin miedo Ah, sin miedo Es muy fácil decirlo Ni siquiera me deja pasar Cinco Faltan cinco, vamos Dale, que sí se puede Ah, encontré otra No grites así Yo pensé que lo viste de frente Pero me salió un puto screamer A mí no Lo bueno es que no salen juntos Güey, traigo la piel de Erisa Erisa, vas a traer el orto si te alcanza Lo peor del caso es que si me alcanza Quiero volver a entrar No puedo Y si le doy escape Me salgo de mi propio De mi propia sala Depende Hay más pasillo por debajo Güey, ¿y por qué no elegimos un bosque? ¿Por qué no? Hay más espacio para correr Las boscas son de mariquitas Bájate primero No, no escucho ¿De dónde? Ay, no sé ¡Ah, puta madre! No, ya me encerré ¿Te mato? Sí Oh, lo toreé Oh, me voy Concha de tu madre ¿Cómo aparezco? Eh, creo que le das escape y vuelves a buscar tu sala No, ya me atreve ¿Y cómo se llama? No sé ¿Y en la de Chunte? ¿Chingón? Si dije, apuesta, ¿qué es este? Y me metí ¿Cómo decía? Room 200 y algo Pero corre que viene muy de cerquitas A ver si puedo Ah, mira, cuando te sales tú se me pone que yo soy el nuevo host ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se llama? No, no me dice que yo soy el nuevo propietario del host No que No que yo haya hosteado Ya, se fue ¿Y cómo mierda le hice para regresar al mismo ep? No, me cagó la hostia Lo escucho muy cerquita pero no lo veo 600 600 Métete uno en donde nada más haya un jugador ¿Que diga room? Ajá, que diga room y que nada más tenga un jugador ¡Ah! Autoscriber La puta madre Corre, lo estoy rifando del muerto Dale, dale, que te atiendo La verdad no me gustó tanto el juego como que le faltó ese factor de ir corriendo feliz y Tinky Winky llegar y... Pues ya te la pelaste porque no me dejó entrar Me cagó la hostia Lo esquivo, esquivo la muerte Oh, caché Así se esquiva un monstruite Te van a matar Ja, que nadie me va a matar aquí Te van a matar Pues lo espero que ninguno de estos monstruitos al matar me haga un pinche grito de... De atado pulmón Te van a matar Pondan su canal en dislikes Por tanto entusiasmo que me da ¡Ah! ¡Ya pude entrar! Sí, ya te vi Así que... ¡Cúrrele! ¿Dónde estás? Por ahí se tiene que ver mi nombre Sí, yo a lo lejos No lo veo ¿Y si tú vienes acá? No, sí, como tengo un monstruito corriéndome ¡Ah! ¡Ya había visto tu nombre! ¡No te vayas a morir, pendejo! No, no me puedo morir, me faltan dos papillas ¡Ah, ya! ¡Veo tu nombre! ¡Veo tu nombre! ¡Veo tu nombre! ¡Veo intento ir hacia tu nombre! ¡No! Olvídalo ¡No! ¡Una pared! Olvídalo, me hizo la envolvente ¿Y cómo vergas algo de aquí? Corriendo como pichuándole a la loca Es lo que estoy haciendo Y encima... Se me está escurriendo el pinche ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene rajado! ¡No te mueves! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Tengo que moverme, viene... viene atrás de mí ¡No tu nombre! Sí me estoy dando vueltas por el mismo pinche lado ¡Ah! ¡Hijos de la tocha! ¡Con la hostia! ¿Cómo es que lo escucho? Me hace casi lo acabo de dejar Yo lo estoy escuchando ¡No, güey! ¡Puta madre! ¿Tan rápido te lo volvió a matar? ¡El culero me salió de frente! ¡Yo iba caminando! Entonces hay dos Porque yo traigo uno detrás ¡La puta madre! ¡Pinche corazón! ¡Se me salió chinga! No, a mí ya me encerró, quedó de hacerlo de frente ¡Ay, la puta! ¡No, pero estoy escuchando! ¡No mames! ¡Pendejo, entré a una que no era! No, a mí me salió de frente Igual ¿Me mató? Sí Yo creo que lo voy dejando hasta aquí ya Quedaron pendientes A ver, déjame ver cuántos mapas quedaron pendientes Hicimos el de los zombies Hay que grabar uno más No, ya Yo tengo que editar y tú no A ver Sí Hicimos el de los zombies El de la sierra Y el de... El de... El de Seviper El de Seviper Nos faltó los normales Pero ellos me dijeron que no Porque no dan muchos sustos Falta el de Satellite Stage Ah, no, sí, ya lo hicimos El de Teletubi Lake Teletubi Outskirts O algo así dice Teletubi Trank Magueis Y Teletubi Craft Y bueno, aquí ya implementaron también el clásico Así que bueno Dejen su like para ver más de esto Hacer los siguientes mapas En alguna y siguiente ocasión Y bueno, básicamente eso es todo Yo me voy despidiendo Así que tú despídete mi querido amigo Vale chicos de barrio Yo también me voy despidiendo Espero les haya gustado Y fue un gusto otra vez Grabar en compañía de Gully Games Cuídense y hasta la próxima Chao